Viene una cita particular en el turismo carretera porque justamente venís de conseguir la victoria. ¿Estás bien para Posadas? Creeríamos que sí, obviamente sabemos que vamos a tener 20 kilos y que el objetivo ahora es sumar, tratar de ser regulares para pelear el campeonato. En Posadas, ¿cómo te parece que puede ser el funcionamiento del auto por características técnicas? Vamos a andar bien, seguramente veríamos cómo cae el cherulet, pero esperamos, como te digo, estar entre los 10 en la final y sumar puntos, ese es nuestro objetivo. ¿Es un circuito donde Torino puede volver a mostrarse ahí arriba o dominador? Torino puede mostrarse arriba en cualquier circuito, es claramente la marca que mejor anda esta temporada, pero no por eso significa que vaya a ganar. Creo que está todo muy parejo y cualquiera puede ser el ganador en Posadas. Gracias Agus, buen fin de... Dale, muchas gracias.